Bueno, la encuesta que tenemos para ustedes hoy en Fútbol Vicante, los 20 días de descanso a la América, ¿le afectan o le benefician? ¿Afectan o benefician? Puede usted votar como usted quiera, no hay ningún problema. Dice Hipata, que es un preparador físico que ha recorrido muchos equipos de fútbol y que es un buen preparador físico que es posible que le afecte en 20 días a pesar de que juegue partidos amistosos, que no es lo mismo un partido amistoso, aunque digan que es de liguilla con el Monterrey, que un partido de liguilla a liguilla como va a jugar los en América. Todo va a depender de los resultados posteriores a esa pausa, si son buenos o son malos. Si son buenos, ¿qué va a decir? No le afecta. Sí, no le afecta. Pero si son malos los resultados, va a decir, sí, afectaron. Hay que ver el nivel de partidos, los amistosos suelen meter muchos cambios. Pero es mejor estar jugando partidos amistosos que entrenamientos. Y aprovecharlo, José Ramón, en un equipo de fútbol para una liguilla tienes que entrenar muchas, muchas cosas. Y ahorita la América es oro molido, si lo lleva a cabo, es oro molido para el piojo, si lo logra practicar. Hay muchos cosas que tienes que practicar y combinarlo con un partido de fútbol. Yo creo que te puede hacer bien. ¿Cómo que le falta a la América? A la América, pero todo. Gracias por todo. Desde la pelota parada hasta darle juego a muchos jugadores. Giovanni, por ejemplo, que tiene tiempo que no juega. Este chico que está hablando tenía lastimado 15 días, se va a recuperar. Tienes que darle una forma de juego. Tienes que hacer simulacros de maneras de cómo vas a encarar partidos. Imaginar rivales, buscar rivales, después practicarlos. Hay muchas cosas que puedes hacer. Bueno, y 20 días es mucho. Hugo lo dijo bien, después vamos a ver el resultado, pero es un tiempo para aprovecharlo. ¿No pierdes ritmo? Por supuesto, de partido, pero ganas en otras cosas que le hacen falta a la América. Pero está clarísimo. O sea, anunciaron un partido, pero van a ser dos. Y lo demás, pues todo lo que es la preparación mental y mucho lo que dice Mario, ¿no? El trabajar en tu trabajo defensivo, en coberturas, etcétera, movimientos, pelota detenida, pelota detenida ofensivamente. O sea... Es que mira, a ver, José Ramón, aquí tenemos tiempo para que se recuperen también jugadores que no están haciendo. A pensar que la América va a jugar con Monterrey pensando que el Monterrey va a calificar. Muy bien. Pero después los equipos que califican se van todos de vacaciones. Sí. ¿Con quién vas a jugar? Bueno, a ver, tenemos tres directores técnicos en la mesa, José Ramón. Y para mí 20 días puedes sacarle mucho provecho. Es un solo partido. Los que van a jugar es un solo partido. Tampoco es que vayan a jugar dos partidos oficiales. Es un solo partido. Si tienes jugadores lesionados, los puedes recuperar. Si sientes que te falta el tema táctico, por ejemplo, no te está gustando cómo estás apretando al rival, lo puedes trabajar. No te está gustando cómo salen tus jugadores desde atrás, lo puedes trabajar. No te está gustando tu pelota parada, la puedes trabajar. Hace muchos años, yo recuerdo en las liguillas, o previo a una liguilla, los técnicos que me tocaron, que me dirigían, les gustaba encerrarse a piedra y lodo. No sé si se utiliza ahora igual. Menos, menos. Bueno, pero ¿sabes qué? Afinar detalles, fortalecer el objetivo de ser campeón y sacar provecho. Sacar provecho. Son 20 días que son oro molido. Son oro molido. Todos los demás equipos que califican a la liguilla van a descansar 15 días, dos semanas. Entre comillas. En América descansa un poco más. Entre comillas. Entre comillas. Pausa. Van a jugar partidos también amistosos. Yo lo veo muy productivo. Sí, sí. O sea, le puedes sacar mucho provecho. Son todos los equipos. El trabajo diario de cada uno de los participantes que van a entrar en la liguilla termina siendo el mismo. Claro. Algunos partidos, a la América no, porque ya cumplió su compromiso de partidos jugados en el torneo. A los demás les queda un partido para definir. Estamos que le queden tres. Entonces, espérame, pero también para los que les queda por definir está el tema mental, la incertidumbre, me meto, no me meto, cómo lo encaro, etcétera. En cambio, América, quieras o no, está en la liguilla. Claro. Y luego si tienes algún exponente en, como es fecha FIFA, en las diferentes elecciones, también lo tienes que valorar y capitalizar adecuadamente. O sea, van a tener actividad jugadores de América con sus diferentes elecciones. Y está la selección mayor y la suben, ¿no? La olímpica que está preparándose. Su 22. Su 22. Entonces, bueno, ¿es mejor jugar partidos o descansar? Practicar, José Ramón. Es que nadie va a descansar, ¿eh? Acabamos de decirte que practicar tenemos que hacer muchos trabajos, muchos movimientos, y después aplicarlo, José Ramón. Hay que tomarlo del lado positivo. Como entrenador, a mí me encantaría que antes de empezar la liguilla, tuviéramos un lapso de tiempo para hacer lo que dice Mario, para trabajar. Que la liguilla es un torneo distinto al torneo regular, ¿eh? Porque es más intenso. Ida y vuelta y quedas fuera o sigues. Además, el América viene de descansar, le ganó 5-0 en el Veracruz. ¡Gracias!